¡Suscríbete al canal! Mike Starr es un bostoniano que empieza a tocar la guitarra a los 12 años y que recibe sus primeras influencias de gente tan variada como Jimi Hendrix, Bibi Keen, Miles Davis y Eric Clapton. Un gran maestro le servirá de mecenas, Pat Metheny, quien se preocupa de introducirle durante dos años en el grupo Blood, Sweat & Tears. En 1981, el gran trompetista Miles Davis le incorpora a su banda donde pasa tres años y participa en la grabación de tres discos. Con todo este pacaje, llega al Festival de Jazz de San Sebastián la banda de Mike Starr. ¡Suscríbete al canal! 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 Souscríbete al canal 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 Thank you 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 Thank you